Llegamos al final del recorrido rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022 y Chile se juega la vida en estas últimas dos jornadas, siendo estas fechas claves donde los de Martín Lazarte tendrán una dura misión al enfrentar a seleccionados como Brasil y Uruguay. El primer escollo e incluso el más difícil será ante la verde amarela, un seleccionado que nunca ha perdido en condición de local por las clasificatorias y que siempre que se enfrenta a la roja hace pasar males a nuestra selección. Lamentablemente el fixture dijo que Chile enfrentará a Brasil en la penúltima fecha, cosa que pone las cosas mucho más difíciles al llegar más que exigidos por los puntos perdidos en el pasado. Chile tiene que realizar el mejor partido de este proceso para poder hacerle frente a la canarinha, quizás sea algo pesimista, muy al contrario el pensamiento habitual de la generación dorada, pero lo ideal sería sacar una igualdad y esperar que se den algunos resultados a favor de la roja. Pero de qué manera se puede conseguir salir con vida del maracanante Brasil. Martín Lazarte sí o sí tiene que plantear un partido perfecto, sin fisuras, proponer un esquema donde la defensa sea bastante sólida, con tres defensores centrales, cinco volantes y dos delanteros. Un dibujo que da versatilidad ya que da la posibilidad de defender con cinco hombres en la última línea, sumado al pivote defensivo y los interiores que se pueden sumar en la recuperación del balón. La gran duda de este encuentro será si Ben Bredetton irá desde la partida o se guardará al jugador para una segunda fracción. Creo que esto último sería lo ideal ya que se sabe que se encuentra recuperándose de una lesión y de jugar desde el comienzo. Se cometería el mismo error que en la Copa América 2021, cuando Alexis Sánchez jugó el primer tiempo lesionado contra el Scratch. Chile debe jugar un partido inteligente, los brasileños están más que clasificados, pero eso no quitará que no irán a humillar enfrente de su gente a nuestra selección. Las individualidades de Brasil son de categoría mundial y un solo error costará caro si no hay concentración durante los 90 minutos del partido. Si te gusta mi contenido y eres fanático del fútbol chileno y de su historia, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas hay nuevo contenido con las mejores historias, noticias o actualidad sobre nuestro querido balompié chileno. Los últimos dos encuentros de la Roja ante Brasil terminaron uno por cero a favor de los pentacampeones, en partidos que resultaron ser muy apretados y en donde Chile dio en todo momento la pelea, cayendo precisamente por errores concretos defensivos que se pudieron evitar. Los goles de Brasil fueron muy similares en ambos cotejos e incluso me atrevo a decir que Chile pudo haber ganado alguno de estos dos encuentros, sobre todo el partido jugado en el Estadio Monumental por las actuales eliminatorias. El equipo de Tite es un equipo directo, utiliza muy bien los extremos y últimamente ha estado jugando con un 4-4-2 que se tienda a transformar en un 4-2-4. Los punteros muy adelantados en la línea de los atacantes y con dos líneas de 4 muy sólidas cuando no tienen el balón, esperando recuperar para salir con la velocidad de sus jugadores que llegan con suma facilidad al área rival. Chile está a dos unidades del quinto puesto que te brinda la repesca mundialista y a tres puntos del cuarto puesto para clasificar directo. Primero para pensar en clasificar, la Roja debe sacar los resultados ya que de nada vale pensar en los demás partidos si Chile no logra mantenerse dentro de la pelea en la última fecha. En lo personal me mantengo sumamente calmo en la previa de este cotejo, hay que ser realista y es muy difícil de que Chile pueda sacar un resultado positivo y más viendo el manejo que ha tenido Lazarte como seleccionador, donde no tiene respuestas tácticas y suele cometer los mismos errores en distintos partidos. Por otro lado tengo la esperanza de ver a la Roja dentro del Mundial ya que ello aún es posible, por lo que creo que en estos momentos la experiencia será clave para afrontar no sólo el partido ante Brasil sino que también ante Uruguay. Será clave que Bravo se mantenga firme en el arco, que Medel de orden a la defensa, que Isla pueda contener su banda derecha, que Vidal entregue su despliegue físico junto a Aránguiz y Alexis pueda abrir los caminos en la dura defensa brasileña. Está en la generación dorada la clasificación de Chile en base a su arduo conocimiento futbolístico, manejando la presión y dándole tranquilidad a los más jóvenes para que logren desplegar su mejor fútbol en este importante partido. El encuentro se jugará el próximo jueves 24 de marzo en el estadio Maracaná a las 20.30 horas, horario chileno. Todos los cotejos en estas últimas dos jornadas eliminatorias se jugarán en simultáneo, pero recordando el pacto de Lima entre Perú y Colombia rumbo a Rusia, de nada sirve aquello. Lo que sí sirve es que Chile sea inteligente al jugar, será un partido de mucha tensión. La canarinha seguramente tratará de jugar con la desesperación que pueda tener la Roja, por ende está en mantener la calma para poder hacer daño a los Dite. En síntesis, la Roja sigue con vida, pero se jugará uno de los partidos más importantes en los últimos años, al querer la revancha de no haber clasificado a Rusia. El camino ha sido duro, muy mal planificado, con mala suerte en ocasiones, pero el seleccionado chileno puede decir que no está tan lejos de poder entrar en zona de clasificados. Existe esperanza por parte de la hinchada, a pesar de jugar ante el duro rival que se avicina, pero los nuestros deben ir con toda la confianza, faltarle el respeto a Brasil. Ser agresivos e inteligentes a la vez es difícil, pero la fe es lo último que se pierde. Con ello veremos si el sueño mundialista finaliza tras estos dos encuentros, o si las oportunidades se extienden con un hipotético repechaje. Para finalizar el video, te dejo la que sería mi oncena para buscar la hazaña ante el seleccionado de Brasil y plasmar el maracanazo chileno, dando el batacazo y posicionándose dentro de los puestos clasificatorios para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Claudio Bravo en el arco, Paulo Díaz, Gary Medel y Benjamín Kusevich en defensa, Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Eric Pulgar, Arturo Vidal y Gabriel Suazo en la medular, dejando a Eduardo Vargas, Oven Brereton y Alexis Sánchez en zona ofensiva. Si te ha gustado el video por favor dale like y suscríbete, de acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Aquí está Danilo, Danilo y el centro, le va a quedar a Neymar, bravo Everton, Dios mío, Arrude Sopetón abajo y hace el 1 a 0 para Brasil, 18 minutos del segundo tiempo, lo gana Brasil por 1 a 0. Nueva novela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.